Tengo una guarachita que tiene un ritmo candida La boca, la dinamita, tu verás que cosa cuenta Para que mueva tu cuerpo con eleganza y virtud Yo la compuse mi negra para que la bailes tu, bomba Para que bailes tu, para que bailes tu Mamacita de mi vida, mi guaracha, cosa rica, mi guaracha Mamacita de mi vida, mi guaracha, mi guaracha Para que bailes tu, para que bailes tu ¿Para que bailes tu, para que bailes tu, para que bailes tu ¿Para que bailes tu, para que bailes tu, para que bailes tu ¿Para que bailes tu, para que bailes tu, para que bailes tu ¿Para que bailes tu, para que bailes tu, para que bailes tu, para que bailes tu Gracias por ver el video.